¡Feliz día! ¡Feliz vida! ¡Feliz amanecer! ¡Bienvenidos a tu magazine espiritual! 8 de abril hay un movimiento súper fuerte, un segundo eclipse. El primer eclipse, el 25 de marzo, movió nuestras emociones. El día de hoy, 8 de abril, mueve nuestra luz, nuestra esencia, lo que soy y vamos a sentir que todo se transforma, que estamos en un movimiento sumamente fuerte. Hoy te damos las recomendaciones de la mano de David Akinin, astrólogo cabalístico, que nos va a explicar desde la raíz el profundo despertar de conciencia que vamos a comenzar a sentir y en este día en particular. La vibración de hoy es la vibración del número 11. El color es el color verde. Es tiempo de respirar, de meditar, de subir el nivel de conciencia. El 11 es un número maestro que nos lleva a aprender, pero también a enseñar esas lecciones de vida y que nuestra alma está registrando. Debemos buscar en este día sentirnos cómodo con lo que somos, comer sano, buscar hidratarnos, tener todo, todo a conciencia para evitar que el cuerpo físico de verdad esté alterado, irritado y movido, pero también que nuestra alma esté en paz y calma y no se haga ningún tipo de resistencia. Hoy es un tiempo para hacer meditación. Así que respira profundo. Visualiza ese color verde entrando en cada célula de tu cuerpo. La luz que entra en mí me lleva a un nuevo nivel de conciencia. La luz que entra en mí me lleva a un nuevo nivel de conciencia. Esa luz que viene de manos del Creador que te está diciendo es tiempo de transformación. A través de las cartas del tarot, por supuesto que te voy a dar las recomendaciones de este día. Y si hoy eres el cumpleañero en esta nueva Vuelta del Sol, ya te están diciendo es un tiempo para transformarte. Es un tiempo para darle paso a todo lo nuevo. Es un tiempo para meditar. Cumpleañero del día, felicidades, bendiciones y muchísima luz para ti. Estás en pleno proceso de construcción. Estás en pleno proceso de iluminación. Y a pesar de que los próximos cuatro meses se te puede hacer un poco difícil, no le tengas miedo a esas manos que llegan a ayudarte. No le tengas miedo a las personas que van a estar apareciendo y desapareciendo en tu vida para decirte métete por aquí, métete por allá. Al final la decisión es tuya, pero si es de una manera muy acertada, positivo, abrir un poco el entendimiento a lo que te está resonando. Puedes utilizar el día de hoy y cada vez que quieras un ojo de tigre o corazones de cuarzo, porque te va a ayudar a protegerte de las energías externas, pero también de esas cosas del pasado que no has terminado de soltar. Felicidades y bendiciones. Acepta ayuda y al final decide tú. Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, en este instante te están diciendo tu mente puede estar acelerada, tu mente puede estar muy creativa, tu mente puede estar gestando buenas y nuevas ideas. Y en este día, particularmente con un eclipse que está moviendo tu poder personal, te está diciendo ponle orden a las ideas y a todas las cosas que están revoloteando en tu cabeza. El pasado definitivamente ya no puede tener ningún tipo de existencia, solo tomar esa experiencia y decir de ahora en adelante tomo el control de mi vida y comienzo a avanzar. La mente hay que enfocarla en una dirección para que no estés tan disperso y verás que en los próximos tiempos lo que vas a crear es como una casa llena de todos los recursos, de las capacidades y los talentos. Pero debes comenzar por cortar los hilos del pasado a partir de este momento y encender tu propia luz. Si eres del signo de Aries, utiliza cuarsos que sean de color blanco, como por ejemplo la selenita, el cuarzo blanco, la ulita y hasta el cuarzo cristal, que te van a ayudar a purificar la energía, cuerpo, alma y mente, sobre todos los pensamientos que pueden estar un poco discordantes. Leo, en este instante sale la carta de la emperatriz, la carta de la emperatriz te dice haz las paces con tu energía femenina, haz las paces en este momento con todo ese tema de casas, de raíces, de familia, de protección, de amor propio, de autoconocimiento y de autopreservación. Busca en estos tiempos conservar tu salud, tu paz, tu calma y tu amor, dejando atrás viejos conflictos y dejando atrás las heridas del pasado que ya es tiempo de sanarlas. Si eres del signo de Leo, este eclipse te va a ayudar a transformar todo lo que estaba guardado de forma negativa en tu corazón y te lleva a la realización del amor. Utiliza cuarsos rosados que te van a estar dando ese nuevo nivel de conciencia a través del amor radiante. Sagitario, Sagitario en estos momentos te están diciendo busca avanzar en todos los proyectos económicos que quieras, busca en estos momentos transformar. la manera en la que estabas trabajando. Busca en estos momentos ese riesgo pero de forma ordenada. Sagitario, si hay algo que quieres cambiar, debe ser la manera en la que trabajas, el horario, las inversiones, cómo, cuándo y dónde. Y saca del clóset todas esas ideas que estaban allí como esperando el momento oportuno. Este es el momento de avanzar. Este eclipse de sol, a pesar de que trae algunas sorpresitas poco agradables por allí para ti, te van a dar la fuerza dentro de algunos días para avanzar y abrir caminos. Puedes utilizar cristales de color naranja, como por ejemplo la calcita naranja, incluso la lluvia de oro en los próximos tiempos, para que la energía comience a fluir a lo que te corresponde. Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, Tauro, en estos tiempos del eclipse tienes la carta del mundo, la transformación de todo lo que está alrededor, la transformación de tu propio mundo, la transformación de todo lo que tú has estado trabajando poco a poco a nivel profesional. Las personas que están a tu alrededor pueden cambiar, no tengas miedo de tener tú que hacer algunos movimientos, no te gusta salir de la zona de confort, pero sabes que el reinventarte y el entender que la manera de comunicación y de tomarte de las manos con nuevos equipos de trabajo será necesaria, te va a llevar incluso a ganar un poco más de dinero. Si eres del signo de Tauro, pierde el miedo a pertenecer y pierde el miedo en estos momentos a hacer algo distinto de lo que te habías dedicado en los últimos tiempos. Puedes ponerte a través del movimiento de este eclipse algún cuarzo que puede ser un citrino o puede ser un ojo de tigre, te va a proteger muchísimo y te va a ayudar a iluminar otra vez, si eres del signo de Tauro, esas ideas y el liderazgo que sientes que puedes perder, pero no es así. Virgo, Virgo en estos momentos debes enfocarte, debes estar muy seguro que quieres, el movimiento de este eclipse te va a hacer dudar absolutamente de todo y si hay algo que se pone en juicio interno para Virgo es su propia crítica. El día de hoy te puedes sentir autocrítico, quisquilloso, puedes sentir que toda la nervigía baja y que no tienes la capacidad en estos tiempos para decidir. Si eso lo sientes en este momento por un lado muy decaído, pero por el otro lado como muy molesto, trata de buscar tu norte, que en este instante es estoy en calma con mi conciencia. Puedes utilizar algún tipo de cristal blanco, me gusta mucho para ti, si eres el signo de Virgo, la selenita, porque te hace ver las cosas con claridad y te ayudan a purificar esa autoflagelación, ese conflicto y esa pelea que hay en tu alma y que no te deje en estos momentos mirar, que es lo que tienes que sanar de ti, porque te vas a echar la culpa absolutamente de todo. Trata en lo posible de no ser tan duro contigo mismo. Capricornio. Capricornio, en este momento te están diciendo, es un tiempo de florecimiento, es un tiempo de brincar la barrera, pero es un tiempo de que le des de alguna forma oportunidad al mundo y al crecimiento espiritual. Debes trabajar muchísimo tus energías si eres del signo de Capricornio, buscar tiempos de meditación, estar en contacto con la naturaleza, hablar un poco de eso, incluso escuchar música que suba el nivel vibracional de tus espacios, porque Capricornio había estado muy mental últimamente y este es un llamado a que la magia, la luz aparezca en tu vida, a que dejes latir el corazón y a que haya un florecimiento rotundo. Si hay una transformación profunda en estos momentos en el mundo son para nuestros amigos de Capricornio y con este eclipse de sol no es que está el llamado, es que para ti va a ser necesario. Busca depurarte un poco con cuarzos rosados, trata de cargarlos los próximos días para que tu alma se sienta en sincronía con la misión de vida que debe cumplir en el aquí y en el ahora y que la mente se quede un poco tranquila. ¿Cómo? Evitando esos procesos de autosaboteo de estoy loco, ¿será que esto me lo estoy imaginando? No Capricornio, no te lo estás imaginando. El uso también de este cuarzo rosado te va a permitir latir a través del amor y del cambio, la compasión y la bondad por la humanidad. Me voy un corte y de regreso seguimos conectados con una buena vibra a través de la rueda zodiacal. Estamos muy movidos con la energía del eclipse de sol del día de hoy, venimos del eclipse del 25 de marzo y hoy se termina de dar esa estocada energética. Es un tiempo para meditar, es un tiempo para ponerte cristales, para hacer pequeños bañitos con hierbas, más que rituales, tener un espacio para la tranquilidad y la calma. Recuerda que estos movimientos hacen que la energía se tambalee. También te voy a dar las recomendaciones en arroba losastrosbebe, arroba meredith976, arroba Bplus, piso bajo, nuestro canal de YouTube. Y recuerda que nuestra app está disponible para ti desde cualquier lugar del mundo. Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis, en este instante te sale la carta de la muerte. Es normal en estos procesos de eclipse, es normal en estos procesos de transformación. Pero mira qué bonita carta, la carta de la muerte que viene rodeada o viene de alguna manera llevando la transformación como un ave fénix. Resurgir, revivir, renacer a través de las cenizas, conectar con la fuerza y el poder del fuego para que sientas que esa llama, si eres el signo de Géminis, se encienda en ti. Hoy puedes tener esos procesos del duelo muy activo, hoy puedes sentir que hay algo que se está terminando en tu vida y hasta ese movimiento, no sé qué, esa sensación rara de que tu cuerpo está perdiendo vitalidad. Te voy a recomendar que utilices cuarzo blanco, oulita, cuarzo cristal, selenita, si eres del signo de Géminis, que las cargues los próximos días encima. Cualquiera de estos cuarzos blancos para que poco a poco vaya irradiando luz y vaya recargando otra vez tu campo áurico, porque vas a sentir que hay una parte de ti muy cansada y otra que se está activando poco a poco, pero no puede pasar en un solo instante. Libra, Libra, la carta del ermitaño es una carta que de verdad dibuja muy bien lo que pasa en un eclipse como el del día de hoy. Por un lado, el pensar, el buscar adentro las respuestas sin que una luz se apague por completo. Siempre queda allí en la carta del ermitaño y en los movimientos como hoy una lucecita encendida. Así que si eres del signo de Libra, debes sacar esos hielos, esas cosas que estaban congeladas, que no te permitían sentir, que no te permitían demostrarte como eres, que no te permitían decir verdades. Y si escuchas muchas cosas dentro de ti o a tu alrededor que te hagan ruido, es necesario. Es como ese hielo que se va a ir derritiendo y luego no es que muere, es que se transforma en el agua limpia. Eso es lo que puede estar pasando en ti. El momento del despertar cuando el sol va saliendo y se acaba la oscuridad. Ese movimiento lo vas a sentir en los próximos días y si eres del signo de Libra, puedes utilizar cristales amarillos o cristales naranja. Calcita amarilla, calcita naranja está muy bien porque te trae el equilibrio con esa luz, con el sol y con el poder que está dentro de ti. Acuario, Acuario en este instante te sale la carta de los amantes. Los amantes es por fin llego a sanar todos los aspectos del amor. El niño interno, todos los conflictos que tenía a lo mejor con la familia, con la pareja, con los hermanos, con los amigos y con esas personas que me importan, pero que yo no había podido aprovechar ningún tipo de momento para pedir perdón, para tener la claridad y para conectar a través realmente de un vínculo de almas. Acuario en estos momentos va a estar sintiendo que se conoce con otras personas de vidas pasadas y que este eclipse les lleva a esa luz infinita para perdonar, para liberar y para cortar con karmas que pudieron haber estado guardadas en los registros acá, chicos. Hay una lucecita que se enciende dentro de ti si eres el signo de Acuario y te pone en el panorama a personas que te habían herido, pero que ahora tienen que llegar a acuerdos para que esos pactos se rompan. Utiliza cuarzo rosa en los próximos días para que esos movimientos que son tan fuertes, pero sanadores, terminen de coser ese herido, de cicatrizar todo lo que pudo haber estado pasando en tu alma, quien sabe desde hace cuantas vidas. Signos del elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. Cáncer, en este instante te están diciendo eres el rey de copas, eres la persona que ya está preparada para la acción, que ya está preparada en estos momentos para defender lo que es suyo, lo que le corresponde. La carta del rey de copas es una carta que definitivamente te está llevando a esos momentos de recolección. ¿Qué tengo de bueno con la familia? ¿Qué tengo de bueno con las cosas del pasado? ¿Qué trajo de bueno el trabajo anterior? ¿Qué trajo de bueno las últimas relaciones? Todo eso lo vas a ir agarrando y lo vas a hacer tuyo y te va a dar un poder personal y un brillo increíble. Claro, las historias pudieron haber sido bastante dolorosas, pero desde esos acuerdos tú vas a sentir que ya no hay nada ni nadie que te importe y que ya aprendiste la lección que estás preparado para hacerlo distinto. Cáncer, utiliza en estos momentos ojo de tigre, utiliza también citrino, cristales amarillos, el ojo de tigre me gusta muchísimo para ti porque te trae una protección absoluta y te cubre de cosas del pasado que ya no tienen ningún tipo de poder, no tienen ningún tipo de fuerza y que ya no te van a hacer daño. Gracias a Dios. Scorpio, Scorpio en la carta de la torre y con el movimiento del eclipse, los movimientos de todo lo que está pasando en el campo astrológico y espiritual te pueden poner bastante irritables, te pueden dar mucha ira, te pueden dar rabia, va a salir una parte explosiva y acelerada en ti. Cuando hay movimientos energéticos tan fuertes como el día de hoy, hay que evitar que salgan las sombras o el lado oscuro de los escorpianos, que puede ser la pelea, la venganza, la rabia, incluso esos procesos de discordia que no te llevan a nada. Hoy debes tener muchísimo cuidado y los próximos siete días si eres del signo de Scorpio para que lo que has hecho con la cabeza no lo patees, trata de utilizar todos los cristales blancos que puedas y durante unos cuantos días para que me baje esa densidad, esa rabia y de ese odio. Puedes utilizar selenita, cuarzo blanco o ulita que te van a ayudar a bajarle un poco a esa energía del fuego o de la torre. Pisis, en estos momentos te sale la carta de la justicia, es un instante en el que por fin vas a sentir el equilibrio, dar y recibir, buscar en estos momentos, comprar y vender, escucho pero también converso. Ya todo lo que tenías que aprender de los últimos 12 meses, ni siquiera desde que comenzó el año sino desde el 2023 han sido para ti como tremenda elección, ya son ciclos que se cerraron perfectamente y que no queda ni rastro y que tú estás en una balanza absoluta donde el servicio no se acaba pero también te estás ocupando de ti mismo. Los piscianos en este día con el movimiento del eclipse están tomando la palabra valor y merecimiento de lo que son, así que con que hay que trabajar con el amor propio definitivamente y con el amor que le vas a dar a otros pero sin estar en estos instantes haciéndote daño. Busca conectar con cuarzos cristales, con cuarzos rosas desde el amor y desde la purificación, empieza a decir todo lo que tengo en mi vida es gracias a Dios pero también gracias a mí. El tiempo del reconocimiento ya llegó si eres del signo de Pisces. Le di la vuelta a la rueda zodiacal y David Aquilín está aquí tomándose un cafecito, astrólogo cabalístico que nos va a hablar realmente desde la raíz y el movimiento del eclipse de hoy. El pasado 25 de marzo comenzamos esta primera temporada de eclipses del 2024. Hoy, 8 de abril, tenemos ese segundo movimiento de la primera temporada de eclipses del 2024. Un eclipse, yo creo que un poco más rudo pero mejor no cuento nada porque tenemos nuevamente como invitado y él se comprometió con nosotros y cafecito en mano. David Aquilín, astrólogo cabalístico, bienvenido, salud por eso, buen café. Salud, salud para todos, gracias. Hoy conectamos con un eclipse, dicho por ti mismo, un eclipse que nos mueve, que va a ser un poco rudo, que Mercurio está en retrogradación, que venimos arrastrando cosas desde el pasado 25 de marzo. Y ahora es cuando como que llega ese relámpago a hacernos como salir de la zona de confort y decir o te mueves o la vida te mueve. Cuéntanos un poco David, bienvenido nuevamente mientras yo me tomo el café. Gracias mi corazón. Bueno, lo primero que hay que saber es que por encima de Dios no hay nada. O sea, nosotros tenemos la misión de trascender la influencia astrológica porque no podemos caer en pánico ni podemos idolatrar la astrología. Eso empezando por ahí. Me parece buenísimo que empieces por ahí. Esa es la máxima de la astrología cabalística porque si no, entonces uno hace cortocircuito. ¿Para qué son las temporadas de eclipse? Entonces, precipitan los procesos, los aceleran, hace que uno se enfoque, se acelere. Precisamente, enfoques toda la energía y no te pierdas, no te disperses. Ahora, este eclipse es para mí el eclipse más importante de la década o de los últimos. El de hoy. El de hoy. Este eclipse que está ocurriendo hoy es el que determina toda la era de Acuario. ¿Por qué? Porque está ocurriendo en un eje cardinal, en el eje Aries-Libra. Cardinal, ¿por qué? Porque la carta la divide Aries-Libra, Cáncer-Capricornio en cuatro puntos cardinales. Eso significa que estamos marcando un nuevo comienzo de vida. Ok. Entonces, en la energía de Aries, con la energía de Aries, nosotros nos empoderamos del guerrero espiritual, nos empoderamos de la fuerza de los doce signos, tomamos el código de los doce signos y los decodificamos y tenemos el poder de trascender el karma. Ok. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este eclipse? Nos conectamos, tú que manejas el tarot, con el arquetipo, el arcano del carro. El carro. La mercaba. Ahora, vamos a explicar qué es la mercaba. La realidad no es una sola, no es que uno cambia tu realidad. La realidad, uno cambia de realidad, no es que tu realidad va cambiando, sino que es como que si tú pusieran una película y te están pasando el Titanic y después te pasan otra película y después te pasan tiburón, pero tú estás sentada en el mismo sitio, va cambiando tu realidad. El panorama. El panorama. Y es precisamente lo que está ocurriendo ahorita. Para poder cambiar, hacer ese salto cuántico, yo tengo que tener una carga electromagnética que me permita atraer las bendiciones. Cuando uno le pide a Dios, uno no le tiene que pedir a Dios porque el Creador está fuera del sistema, él creó todo, él es una energía tan elevada y tan fuerte que es inaccesible en su esencia pura. Para eso, él tiene la Shekinah, que es la Virgen, el Ruah Hakodesh, que es el Espíritu Santo, la constelación familiar y los arcángeles. Para que uno pueda, de alguna manera, acceder a esa energía divina. A los diferentes tronos. A los diferentes tronos. Entonces, precisamente, estamos en la oportunidad. Este mercaba recarga los dos polos de energía, masculino y femenino, activa ese carro y enciende nuestro campo electromagnético, permitiéndonos saltar de una realidad cuántica a otra. Y en el momento que yo digo, yo merezco tal cosa o quiero tal cosa, el universo me lo da porque las bendiciones están ahí. O sea, tu versión millonaria está ahí en la nube esperando que tú le des acceso a eso. En este momento, con este eclipse que mueve esa luz, que mueve esa energía, ¿de alguna manera? Es como montarse en el carro, tomar conciencia, encender el motor y arrancarse a la dirección que tú sientas que es la oportuna en este momento. Pero no quedarse fuera del vehículo o fuera del carro de vida o como lo quieran llamar, mirando, ay, qué lindo, ojalá yo pudiese acceder a eso, me monto, enciendo, pongo el cinturón y arranco a su nuevo camino, a su nuevo destino, que ese sería justamente hacia el nodo norte, hacia dónde voy a ir, qué es lo que voy a hacer con esa conexión o iluminación divina que todos tenemos acceso por cada uno de esos tronos, religiones, creencias, pero sobre todo con el resonar de nuestra alma. Y fíjate qué interesante, no solamente se activa el nodo norte en Aries, sino que se activa el nodo norte en Cáncer. ¿Por qué? Porque se activa la cruz cardinal. La cruz. ¿Y quién está ahorita en la posición de nodo sur en el eje Cáncer Capricornio? Capricornio. Capricornio. Porque está en la salida de Plutón. Entonces, para Cáncer se activa. Entonces, por eso vamos a ver que los pueblos se mueven. Sale toda esta energía de patriotismo. De esto es mío, es lo que me pertenece. De drenar, ¿sabes? Los pueblos también, como las personas necesitan drenar, eso los políticos deberían entenderlo y hay que escuchar al pueblo. Este es el momento de escuchar qué es lo que la gente quiere y necesita. Y dejar que la gente exprese. Este movimiento ya viene, ya lo vamos a sentir. Ya lo estamos viendo en La Habana y lo estamos viendo en todas partes del mundo. Lo estamos viendo en muchas partes. Entonces, definitivamente, y lo más bello de todo, es que nos conecta con nuestros ancestros. Con ese origen de Cáncer que es la familia. La familia. La raíz. Lo que está debajo de nosotros o detrás de nosotros, pero que nos hace tomar conciencia de que gracias a ellos estamos en este lugar. Y eso pueden ser tus ancestros, pero también pueden ser las raíces del lugar o donde tú perteneces y naciste o donde pertenecieron tus ancestros. Esos lugares de donde emigraron o la casa o el pueblo que tiene una historia y que nunca habías querido conocer. ¿Cómo te va a resonar eso ahora en tu vida? Tú sabes que es tan cierto lo que estás diciendo. Dice la cabalá que cada país tiene un principado, que son como almas que están suspendidas, que tienen que ver con el proceso de aprendizaje. Nosotros los venezolanos tenemos nuestro principado, que son los 23 caciques. Estos 23 caciques a nosotros pertenecen, están en nuestro bloodline, en nuestra constelación familiar. En nuestra línea del amor familiar. Claro, porque a ellos los sacaron de una manera violenta y ellos estaban conectados con la Pachamama como nosotros no lo hemos logrado aún. Entonces ellos todavía tienen esa conexión y ese arraigo y tienen un mensaje para nosotros y son la fuente y son la llave para comenzar un nuevo ciclo. Así que yo creo que en este instante con un movimiento energético o astrológico tan fuerte como el de día de hoy, hay muertes, hay transformaciones de ciclos, de momentos, de historias para que este renacimiento nos lleve al plan original, al plan divino, al plan de origen. De quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos, pero haciéndolo distinto. De alguna manera honrando lo que se vivió en el pasado, pero nosotros poniéndole a lo mejor un nuevo enfoque espiritual o lo que debimos haber hecho desde hace rato, un crecimiento o ese salto cuántico. Mira, yo creo que el despertar radica en entender que uno puede tener una vida y una oportunidad dentro de la vida. O sea, tú no tienes por qué seguir de manera automática en tu cotidianidad. Tú puedes romper con eso y convertir tu realidad en otra cosa. Lo que pasa es que hay tiempos para eso. Porque la Cábala dice, hay tiempo para todo, hay tiempo para amar, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay un tiempo, este es un tiempo semilla. El carro nos conecta con la letra Zayn. Zayn es la espada, la semilla que conecta, difere el sol del árbol de la vida con Biná. Con la dimensión que nos va a dar todo lo que necesitamos. Con la conexión con nuestros ancestros, con la conexión con las bendiciones. Biná es Saturno. Saturno es el maestro de todo el sistema. Saturno es el uno que premia. Todo el sistema depende de Saturno. Y cuando Saturno te da algo, no te lo quita nadie. Te va a decir, pasaste el examen, sacaste 0, 1, 10, 20, te va a evaluar el cielo en estos momentos lo que estás haciendo. Y si te corresponde, te lo da porque sí. Saturno siempre evalúa, pero ahora está en Pisces. Quiere decir que estamos en el último semestre. Entonces estamos presentando un examen final. Una tesis. Una tesis. Esa es la mejor. Estamos en la tesis espiritual. Entonces, ¿cómo yo realmente puedo? Todos los que estamos conectados con esta energía espiritual y este proceso espiritual, vamos a ser de alguna manera premiados por Saturno. Porque nos van a dar nuestro diploma, porque hemos hecho nuestro trabajo. Ya pasaste la prueba de fuego. Porque nosotros traspasamos nuestra emocionalidad, traspasamos nuestro... Porque tú y yo estamos aquí, porque hemos sufrido mucho y decidimos que la gente ayudara a los demás para que no sufran más. ¿Es así o no es así? Lo certifico. Entonces, nosotros traspasamos esa prueba. Sí. Y entonces viene Saturno y te dice, bravo, toma, ahora sí, te doy tu diploma. Ahora tú eres Meredith, eres la experta, la guía espiritual y la persona que más sabe de espiritualidad en Venezuela. Ah, pero ¿cuánto te ha costado llegar hasta acá? Claro. Entonces, esta es la oportunidad donde podemos nosotros graduar, graduarnos, darle sentido a todo ese karma, eliminarlo. Moldear. Y decir, bueno, ¿sabes qué? Como una arcilla, ahora voy a sacar una nueva versión de mí. Agarrar ese barro, esa arcilla, ponerla, darle la forma, lo que quieras crear y los desechos, simplemente dejarlos atrás y agradecerlos. Claro, entonces, mira, en el pasado tú sufriste, no me acuerdo, yo no me acuerdo de esa vida. Ah, mira, que yo era pobre, yo no me acuerdo de esa vida, eso no era yo, ya no soy yo. Entonces, mira, es la posibilidad que nos da este eclipse, ¿no? De transformarlo todo. Ahora, el que se quede tranquilo en su casa, viendo Benevisión Plus, que está buenísimo el plan, pero... Pero sin accionar. Sin accionar nada, ahí entonces la vida le va a decir, mira, te va a cortar la luz y te va a decir, ¿sabes qué? Sal a la calle y haz un movimiento, haz el movimiento, porque Sain es el movimiento, porque Aries tiene que ver con Marte, con la energía, con el movimiento, con el lanzarme a la vida. Lucha por lo que quieres, te quiero dejar una pregunta en el aire. ¿Cómo esta energía va a estar tan fuerte? Nos montamos en ese mercabá, en esa carta del carro, nuestro sol va a estar ahí movido, nuestro centro de poder, nuestra luz. ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con nuestra energía? Y este carrito, este cuerpo físico, debemos hacer algo, no solamente hoy, sino en los próximos tiempos. Me voy un corte, de regreso, hablando con David, aquí tomándonos el café, segundo salud, por favor, mientras nos vamos a un corte y regresamos con toda la información, hoy, 8 de abril, con un eclipse superpoderoso. Creo que es el mejor llamado espiritual que podemos tener hoy, con nuestro sol, con la iluminación, con la sabiduría y el nivel cuántico. Gracias, gracias, gracias. Y te honro, porque aunque no somos familias, podemos ser familias de alma. Gracias a ti. A ustedes, conéctense con este momento espiritual, con este momento de luz, con este momento de sabiduría, que todo viene a través del Creador. ¿Qué pasa en estos momentos con la salud? ¿Qué pasa con la energía? ¿Qué pasa con el cuerpo físico? Cuando el sol y la luna están haciendo su trabajo, cuando la humanidad también tiene que hacer lo suyo, pero venimos tan en automático que el cuerpo se puede sentir cansado, agotado. ¿Qué pasa allí? Mira, acuérdate que Saturno en Pisces está marcando el final de un ciclo, y entonces estamos todos agotados, nuestra alma está cansada. Tenemos a Júpiter en Tauro. Tauro representa también la salud. Júpiter expande lo que hay ahí. Entonces, si tú vienes con un sistema que viene agotado, pues Júpiter lo va a expander. También tenemos a Lilith en Virgo, que también nos afecta el tema de la salud. ¿Y qué es lo que pasa? El primer eclipse que hubo, que acaba de pasar, el Libra, lo que hizo fue precisamente activar el tema emocional para sanar. Si tú te vas para la luna, ¿qué es lo primero que hacen los astronautas? Exámenes médicos, y médicos, y médicos. ¿Por qué? Porque tú vas a pasar de una dimensión a otra y vas a experimentar una fuerza G, y vas a estar sin comer, sin ver a tu familia, bajo una presión psicológica. Eso tiene que ver un poco con este eclipse, ¿ok? Porque vamos a entrar de una forma a otra, de un estado a otro, de una conciencia a otro, de una realidad cuántica a otra. Lo importante es que, ¿qué es lo que nos enseña este eclipse? Que lo importante es el camino. Nunca vamos a saber exactamente a dónde vamos. Entonces, no hay que preocuparse en el destino, porque lo importante está, la esencia está en el camino. En el recorrido. En el presente. En el recorrido. En el recorrido. Entonces, esa es la conciencia un poco con la que nos tenemos que... Sí, entonces, claro, yo no puedo entrar en una nueva era de 20 años con una energía ariana, con una energía uraniana, ¿ok? Que son energías dinámicas, de cambios y transformaciones, con un guayaba emocional, porque a mí hace 10 años me dejaron, o mis padres no me quisieron. O pobrecito yo. O pobrecito yo, porque soy huérfano. No, o sea, aquí no hay víctimas. Cada uno de nosotros escogió la vida que nos empodera. Hay un mantra bellísimo que quiero compartir contigo hoy. Claro, ¿cómo no? Que en inglés dice, I am who I am and that is enough. Yo soy lo que soy y eso es suficiente. Eso es clave, porque yo en Aries me empodero de mi propia esencia, de mi guerrero. ¿De mi sol? De mi sol. Yo no tengo nada que estar pendiente de nada, ni preguntándole nada a nadie. Entonces, claro, ¿cómo nos va a afectar este eclipse? Fíjense, vamos a buscar nuestra zona Aries. Él siempre va a buscar, el nodo va a buscar siempre compensarse, ¿ok? Entonces, en el caso de, en este eclipse en Aries, que él está pidiendo a todos los Aries, que, bueno, es reiniciarse, es un reseteo, es desconectarse completamente del tema emocional. Es como cuando tú te vas de tu casa y sales al mundo a ser independiente. Tienes que comenzar a vivir solo, a independizarte. A ser independiente. Entonces, tú no puedes estar, ay, yo, que no, que me hagan mi sopita, que yo no. Qué pobrecito que me es, que mi casa. Tengo que resolver, punto. Y tengo que resolver, porque voy a algo mejor, voy a crecer. Fuera de la zona de confort es donde comienza mi vida. Ok. Fuera de la zona de confort. Entonces, esta es la energía. Entonces, para, 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 en el caso de Tauro, por ejemplo, también hay una, una manera, una reactivación en toda la energía de Tauro. Entonces, tiene que ver en qué, en qué nuevas maneras de invertir, porque está Urano. De estabilizarme. Exacto. Está Urano también ahí en, en, en Tauro. Entonces, tengo, tengo nuevas maneras de invertir. Si bien es cierto que viene una caída a nivel financiero, cuando explota una burbuja, crece otra. Dale la vuelta, hay una transformación, es, si se acabó esta burbuja, voy y creo otra y sigo buscando mi camino. Los países no fracasan. Claro. O sea, eso va creciendo y va dando vuelta y es dinámico. Entonces, bueno, nos desadaptamos a un sistema, pero hay oportunidades en el nuevo sistema. En eso, los venezolanos somos. Maravillosos, los mejores. Nosotros somos, inventamos la resiliencia, nosotros somos, y ahí es donde nosotros nos vamos a hacer. Y seguimos sonriendo, además. Y tenemos, mira, fíjate, Venezuela tiene cosas tan bellas que, fíjate, tiene a Urano en el ascendente, o lo que va a marcar que está estos próximos, estos próximos 20 años, son de Venezuela. Qué bueno, amén, amén por eso. Son de Venezuela, sin duda alguna. Salud con la tacita de café, salud por eso. Que sigamos brillando como tierra de gracia. Sabes que yo, viendo energéticamente, ¿no? Y con las cartas del tarot, este eclipse, si la luna te mueve las emociones, el eclipse de sol te mueve, obviamente, una energía muy profunda, muy oculta, que a lo mejor no habíamos querido mostrar. Creo que más que sacar la oscuridad de cada uno de nosotros, o las sombras, le va a sacar como el filo a ese brillo que nos daba vergüenza en algún momento. Mostrar, yo no sé si por falta de autoestima, por inseguridades, o porque lo mismo que estábamos viviendo no nos permitía hacerlo. Creo que es un momento en el que el mes de abril, mayo, junio y los próximos seis meses se van a salir del clóset cualquier cantidad de dones y talentos y verdades de cada uno de nosotros, sea cual sea tu realidad. Es tiempo de mostrarla, porque será la única manera de revivir, sobrevivir, renacer. O sea, conseguirnos como esa parte que perdíamos el miedo cuando éramos niños de lanzarnos en un columpio y no me importa nada, me lanzo por el tobogán y aunque estaba caliente, dale, llegabas abajo y te caías y te desbaratabas, pero te levantabas otra vez. Esa zona de cada uno de nosotros tiene que salir y ser mostrada al mundo sin importar el que dirán. ¿Qué opinas de eso? Sí, yo lo que creo, tú puedes buscar en tu zona Aries, ¿ok? Yo busco tu zona Aries en la carta y ahí hay un despertar, hay un renacer, hay una reactivación. Si es en tu zona, si es en tu ascendente, el ascendente tiene que ver cómo te ve el mundo, en lo que te puedes convertir. Si es en tu casa 2, tiene que ver con las cosas de la finanza. Si es en tu casa 3, con el movimiento en la mente. Si es en la 4, tiene que ver con tu constelación, la familia. También es una casa financiera. Si es en la 5, con la creatividad, los hijos. Entonces, y así vas buscando cuál es tu zona, en cuál es tu zona Aries, es donde realmente se activa este nuevo renacer. Porque lo que hay es un renacer al 100%, movimiento es importante. Por eso me encanta, porque activa toda la carta. Es como que si uno a veces viene y no sabe y tienes esta... No, aquí todo se acelera. Y para mí se acelera en todas las casas para todos los signos. Eso es mentira, que unos van a estar bien, unos van a estar mal. No, esta es una oportunidad para todos. Creo que al final, a pesar de que la vida te está diciendo, muévete y actívate, ponte las pilas, tú creas tu propia realidad. Los planetas pueden decir mil cosas, el tarot mil cosas, las constelaciones mil cosas, pero al final eres tú el que decides qué hacer con eso. Nosotros fuimos creados en el orden donde el ser humano controla todas las fuerzas de la naturaleza. Y nosotros tenemos el poder de controlar la energía astrológica, nosotros tenemos el poder de cambiar la realidad, tenemos el poder de cambiar el clima, tenemos el poder de muchas cosas. Y lo vamos a descubrir, como dices tú, en esta era hay un despertar de todos estos dones. Mira, hay una activación del Kundalini, porque es el año del dragón. Ok, tenemos una constelación ahí también que nos está activando. Ofiuco, que se activa. Vi que pusiste algo en tus redes de Ofiuco, súper interesante, que viene a movernos a finales de este año. No nos des toda la información, un abre boca, nada más. Eso lo hablamos en el próximo, pero sí, o sea, tenemos la conciencia de que hay 13 signos, porque son 13 lunas. O sea, 28 días y 13 lunas. Así debería ser el calendario. Mientras no estemos dentro de un calendario de 13 lunas con 28 días, el mundo va a estar perdido. Porque estamos en una dimensión de tiempo que está mermada, está equivocada. Estamos dentro de un calendario que tiene un error. Entonces, es como estar dentro de una computadora que tiene un virus. Eso, bueno, eso ya cambiará con el tiempo. Pero mientras nos tocó vivir este calendario, pues hacemos lo que podemos. Siempre hay dos realidades. Una realidad colectiva y una realidad personal. Y una realidad individual. Y la realidad individual la creas tú a través de la observación y la meditación. Esto es un momento clave para meditar. Estos son días en áreas. Yo no puedo transformar mi realidad desde el 1%, según la Kabbalah. Esto que estamos aquí, esto es lo que llamamos realidad física, representa el 1% de la realidad neta. Al igual que nuestros pensamientos y nuestra mente subconsciente. Entonces, ¿cómo yo puedo cambiar la realidad desde el 1% de la realidad cuando hay un 99%? Entonces, yo tengo que cambiar mi realidad desde el 99%. Por eso, no hay el ritual más bravo del mundo. Ponte tú que llamemos al brujo más brujo. Ese ritual tiene un 1% de poder contra el 99% que tiene mi fe. Definitivamente. Que tiene mi meditación, que tiene mi conexión directa con el Creador. Por eso, cuando la gente me dice, ¿qué ritual? No está mi ritual de nada. Yo no puedo cambiar mi realidad desde el 1% donde se crean los problemas. Entonces, yo desde la realidad de los problemas no puedo crear una solución. Tengo que crear la solución desde la realidad de la solución. Es el momento para tomar conciencia. Tómense estos días para meditar. Feliz galleta, feliz café. Miren cómo se siente de cómodo aquí, David. Podría venir todos los días para aquí. Todos los días, por favor, con café y galleta en este compartir. Les decía, es tiempo de conectar con la meditación. Y aunque no te guste todo el tiempo lo que te dice tu voz interior, es importante que afines un poco ese oído espiritual. Es importante que afines tu visión cristal. Eso que está más allá, como tú decías, de lo que vemos en el mundo terrenal. Porque se le va a subir el nivel. Pero sobre todo, que le subas el volumen a la conciencia de Dios. Porque ahora ese velo que está entre lo terrenal y entre lo espiritual, cada vez va a estar más cerca, más claro, más tangible. Quiero darte las gracias por el café, por el chocolate, por las galletas, por toda esta maestría. Y que les des un mensaje a cada una de estas personas, por supuesto, compartiendo también tus redes, que tienes una información valiosísima. Gracias, mi corazón. Bueno, solo quería agregar que este eclipse nos conecta con el niño interior. Ese es el maestro Jesús en nosotros. El niño interior es Jesús viviendo en ti. Es Dios viviendo en ti. No hay manera de conectar con el Creador, sino a través del niño interior. Es Arias. Tenemos a Quirón en Arias. Tarda 50 años, Quirón. Todo lo que tarda. Todo lo que tarda que Quirón se ponga en Arias y que tengamos un eclipse como el que tenemos ahorita en Arias. O sea, la oportunidad de sanar, por eso el niño. El niño está tan movido, por eso la sanación. Claro. Porque de ahí viene todo. Entonces, es tan clave conectar con esa esencia de la alegría, de la ingenuidad, de la aventura. ¿Ves? Mientras él anda con niños, él anda feliz y viviendo el presente. Y esa es la energía, ese es el gran secreto de este eclipse. Ya lo saben, todo dicho ya por David Aquinín. ¿Tus redes antes de irnos, David? Instagram, K.DavidAquinín. ¿Allí tienen toda la información? Y la página de Benevisión Plus, que baja la aplicación y la ves de cualquier parte del mundo. Benevisión Play, arroba losastrosbebe, arroba mere976, arroba bplus, piso bajo. Gracias por estar en sintonía de nosotros esta mañana. Gracias por compartir el cafecito. Y recuerden, hoy es día para meditar y conectar con tu luz. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.